¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías qué? La fe es más que un programa de audio. Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? en este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? El Espíritu Santo. Paráclitos. Hoy en nuestro espacio semanal ¿Sabías qué? Hablaremos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y dejaremos otros aspectos de este maravilloso don de Dios, si os parece bien, para otros programas. El Espíritu Santo aparece como agente divino en la creación. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Libro del Génesis, capítulo 1, versículo 2. Es decir, que Él daba energía, vida y calor a todo lo creado. También es el agente divino en la renovación de la naturaleza. Salmos 104, versículo 30. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La vida humana. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job, capítulo 33, versículo 4. En la transformación moral del hombre. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el Hijo Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el Primogénito. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. En la resurrección histórica del pueblo de Israel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37 y versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en su avance espiritual. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 y 29. El pasaje del Antiguo Testamento, que lo representa más aproximadamente como una persona, es Isaías, capítulo 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Contristaron su espíritu santo, dice la versión moderna. Los hombres que se formaron bajo la antigua alianza, experimentaron en ocasiones una fuerza física, y un valor superiores a los que podían esperar de sí mismos. Como por ejemplo, Sansón. Lo podemos leer en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazó a un cabrito, sin tener nada en su mano. O experimentaban una capacidad mental y habilidad artística acrecentadas extraordinariamente, como por ejemplo, Bezalel. Habló Dios a Moisés diciendo, La explicación de todo ello es que el espíritu de Jehová cayó sobre ellos, se invistió en ellos, los llenó, en fin, obró poderosamente a su favor. Aún más característica es una visión extraordinaria que interpreta la realidad pasada y predice los sucesos futuros. O sea, la inspiración profética. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. El falso profeta Sedequías dijo a Miqueas ¿Por dónde pasó el Espíritu de Jehová de mí para hablar contigo? El punto de enlace con el Nuevo Testamento es el futuro Mesías, altamente dotado con el Espíritu de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber sobre el Espíritu Santo. Pará Cletos. ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber. La pregunta de esta semana. ¿Es el Espíritu Santo tu ayudador? ¿Sientes cómo se entristece cuando no haces lo que a Dios agrada, cuando haces lo que no es correcto a sus ojos? ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 900 10 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info arroba fm radioluz punto com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. No contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esperamos en el próximo Sabías qué. Sabías qué. Cosas que debemos saber. Cosas que debemos saber. Cosas que debemos saber.